Entre los bandoleros destacaba uno llamado el Empecinado, que debía su nombre a la localidad donde nació, Castrillo de Duero, por donde pasaba un río con un alto contenido empecina. A ver, los franceses pasarán por este camino de la llanura al amanecer. Nosotros subiremos una gran piedra redonda a esta colina y la haremos caer sobre los caballos que estarán bebiendo agua en este río. Iniciaremos entonces una emboscada. En la llanura no hay colina. Pues la fabricamos a pico y pala. Tampoco hay río. Te vamos a ver, espabilado. Pues cavamos una zanja y le ponemos agua. A ti lo ha empecinado de donde te viene. Efectivamente, el calificativo empecinado surgió en honor a este valiente guerrillero.